Todo empieza bien y nos abrieron las fronteras y tú con ganas de volver a despegar tu primavera con los regueros de mi piel y a dos minutos del encuentro invadirá la sensatez que se disipa con el viento cuando te veo aparecer éramos los mismos instintos éramos más viejos, más listos y el día de hoy empieza a beber hemos escondido vuestro amanecer hasta que te saquen los recuerdos de los años que pudieron ser Dime cuánto hemos cambiado lo volveríamos a hacer y nos buscamos con las manos para vernos si todavía queda humor lo volveremos a encender que los recuerdos más profundos los guardo todos en tu piel éramos los mismos instintos éramos más viejos, más listos y el día de hoy empieza a beber hemos escondido vuestro amanecer y te voy a querer y te voy a querer hasta que te saquen los recuerdos de los años que pudieron ser 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 Que pudieron ser Y aunque no empiece a herder Hemos escondido nuestro amanecer Y te voy a querer Hasta que te sangren los recuerdos De los años que pudieron ser